La salud pública en Chile debe cambiar y una parte de ese cambio la debemos hacer nosotros, los y las profesionales de la salud. Debemos avanzar a una tensión de salud comunitaria e intercultural y que reconozcan los saberes ancestrales y la salud como un derecho humano fundamental. Incorporar conceptos como la seguridad alimentaria, la autosustentabilidad, entender que lo que comemos es un acto político, una decisión de cuidado de las personas pero también del medio ambiente que habitamos.